Infórmate, visita Radio Darío en línea. La salud es gratis en Nicaragua, así dice el gobierno, pero realmente lo es. La última vez que asistí a un hospital nicaragüense, esperé cuatro horas para ser atendida por un médico general, no recibí medicinas y para ser atendida por un especialista debí esperar cuatro meses. Mi experiencia probablemente te es familiar. El artículo 5 de la Ley General de Salud establece que la atención médica es gratuita para los sectores vulnerables de la población y en este país la mayoría somos vulnerables. Los hospitales nuevos de los que se ufana el régimen efectivamente impactan. Son imponentes edificios color rosado chicha, construidos con millonarios préstamos internacionales, pero la salud pública es más que eso. La salud gratuita implica medicinas, atención especializada y oportuna. En cualquier lugar del mundo, el derecho a la salud es primordial. Es un derecho humano.